Ubicado en Palmar Sur de Osa, este espacio abre de martes a domingo de 8 a la mañana a 4 de la tarde. Los lunes se mantiene cerrado. En el sitio Museo Finca 6 se observan esferas en su sitio original, montículos y estructuras arquitectónicas. El recorrido al aire libre incluye diferentes sectores, como por ejemplo, alineamiento, cinco esferas en el sitio en dos alineamientos, los montículos que son dos estructuras base para viviendas precolombinas, punto 5, múltiples fragmentos de esculturas y cerámica y cantos rodados de piedras se observan expuestos sobre la superficie. Esferas recuperadas, más de 20 esferas recuperadas por el Museo Nacional de Costa Rica mediante procesos judiciales de comisos y devoluciones. Además, en el centro de visitantes el público conocerá investigaciones y hallazgos, estudios de conservación, entorno natural y social de los asentamientos precolombinos del Delta Aldiquís en el sur de Costa Rica, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La entrada tiene un costo de 1.500 colones para nacionales, niños y niñas menores de 12 años de edad entran gratis. El sitio arqueológico Finca 6 o sitio Museo Finca 6, denominado de esa forma por su ubicación geográfica, es un sitio arqueológico de la cultura Aldiquís situado en Palmar Sur, en el Cantón de Osa, al sur de Costa Rica, en el sector denominado como Delta Aldiquís, y en el extremo sur de la provincia de Punta Arenas. El Delta Aldiquís se define como la llanura aluvial con límites geográficos en la fila grisera, al norte y al este, el Océano Pacífico al oeste y las montañas de Osa en la frontera sur. Las excavaciones arqueológicas en Palmar Sur contienen una serie de hallazgos que se han centrado en un lugar conocido como Finca 6, que se remontan al periodo de aguas buenas desde los 300 y hasta los 800 años después de Cristo y el periodo chiriquí de los 800 a los 1550 años después de Cristo.